¿Sabes, abuela? Han encontrado muertos a Guardia Civil que desapareció la otra noche. Le han cortado la cabeza y le han arrancado el corazón. Sí, sí, ¿cómo lo sabes? ¿Por qué han sido ellos? Han vuelto. A ese hombre lo atacaron en el bosque en una noche de lunadía. ¿Y tú sabes por qué, no? Lo importante es saber qué hacía en medio de la nada el Capitán Costa a las dos de la madrugada. Si la respondemos, sabremos por qué le mataron. ¡Gracias!